Sí, sí, qué tal, qué tal, esta es la obra de Maquiavelo. Bueno, una semana con un escándalo, otra semana con otro escándalo. El kirchnerismo está sumido en una especie de, digamos, de tormenta simbólica perfecta o quizá podríamos decir de crisis simbólica, no sé si final, se lo vamos a preguntar en un rato a Carlos Fara, pero tuvimos, fíjate, la imagen, bueno, por ejemplo, hace 15 días a Nicolás Maduro con este fraude vergonzoso en Venezuela. La pregunta que nos hacemos es para qué Corno convocó elecciones y de todos modos sabía que perdía y las iba a desconocer. Este fraude fue una gran incomodidad para el kirchnerismo y terminó de alguna forma como alineándole los planetas, las fuerzas del cielo, si querés, a Javier Milei, porque Milei tenía, lo dijimos muchas veces en la obra de Maquiavelo, una desastrosa política internacional, desastrosa, peleándose con todo el mundo, que con los españoles, que buscando Camorra, con Brasil, con México, con todo el mundo, un país que realmente está, un país menesteroso, necesitado de tener buenas relaciones, que le compren, que le presten. Es más o menos como un mendigo que va y te insulta a los tipos que le van a dar plata o que le pueden dar plata o que pueden ayudar a que le den plata. Maduro, un papelón para el kirchnerismo que no sabía dónde meterse, ¿no? ¿Te acordás cómo le preguntaron a Axel Kicillof? Además de ser gobernador bonaerense, Axel Kicillof, además de ser gobernador bonaerense, es el principal aspirante a candidato a presidente por el kirchnerismo en las próximas elecciones presidenciales. Y lo primero que dijo, ah, no sé, no sé, yo soy gobernador, ¿no? Pregúntenle a Cristina. Me hizo acordar cuando al principio de su carrera, a Mauricio Macri, una vez le preguntaron qué opinaba, creo que había fallecido Pinochet, el general Pinochet, y le habían preguntado qué opinaba y antes de decir algo dijo, ah, no, no, no sé, yo soy, no sé, creo que era diputado por la Ciudad de Buenos Aires. A ver, un tipo que aspira a ser presidente no puede decir, no sé, pregúntenle a Cristina. ¿Qué dijo Cristina? Bueno, Cristina dijo, uy, no, esperen a que la semana que viene viaje a México porque en México voy a tener, y ahí voy a ver qué pienso. A ver, Cristina necesitaba una semana para pensar qué iba a decir sobre el bochornoso fraude de Maduro. Muy, muy incómodo para el kirchnerismo. Esperó a que le llegara la encuesta que te mostramos acá en su momento de D'Alessio Herói Beresteyn, que mostraba que el 84% de los argentinos estaba en contra de aceptar el fraude de Maduro, pero lo más grave para ella, solo el 24% de sus votantes de la última elección de Unión por la Patria, o sea, de masa, estaban por aceptar el triunfo de Maduro. Muy complicado. Finalmente, qué sé yo, Cristina terminó diciendo ni, y que muestre las actas y ya está todo listo. Alberto, ya se sabía lo de los seguros, ya se sabía que junto con un broker amigo, Martínez Sosa, habían, fíjate vos, muy peronista, obligaron al Estado Nacional a contratar solamente seguros con Banco Nación. Adiós todas las otras aseguradoras que podían competir y ofrecer mejores precios. Muy nacionalista popular, pero ¿para qué? Para obligar a que contrate el Banco Nación con su broker amigo, o sus brokers amigos, fundamentalmente este hombre Martínez Sosa, para quedarse con unas primas absolutamente exorbitantes, se habla de que Alberto Fernández se habría quedado con, se habla de 17 millones de dólares, puede ser más a lo largo de su gobierno, asegurando a todo el gobierno nacional. Un papelón. Pero después se supo, otro papelón, lo de los seguros, era la prueba de que Alberto Fernández había mentido cuando se fue y dijo, ¿te acordás cuando se fue y dijo, yo me voy igual que cuando vine? Bueno, nadie lo creía, pero bueno, esto es la prueba. Pero finalmente el hombre que inventó el Ministerio de la Mujer, que tenía sus discursos por la igualdad de género y contra el patriarcado, y a los gritos, ¿te acordás cómo te hablaba? A los gritos te gritaba, te insultaba directamente. Este tipo la fajaba a Fabiola Yáñez, la primera dama en Olivos. Y después, bueno, se supo lo que también se sabía, lo había escrito en su libro Silvia Mercado, se sabía que pasaba todas las noches de la cuarentena, y después de la cuarentena también, llamándose modelos VIP a la Quinta de Olivos, que por supuesto se pagaban con la nuestra, con la tuya, no con la de él. Entre ellas Tamara Petinato, esta panelista peronista, podemos decir, con este video realmente bochornoso, de él participando en un video, decime algo lindo. Bueno, la tenemos ahí a Cristina, y también lo tenemos a Guillermo Moreno, porque la semana pasada Guillermo Moreno nos hizo acordar que el kirchnerismo no solamente era un fraude simbólico a este discurso de derechos humanos, que Maduro prácticamente, digamos, Maduro le dio muerte al discurso de los derechos humanos del kirchnerismo, sino que además tenía este discurso de la honestidad de Alberto Fernández y el patriarcado y la igualdad de género y el género y el inclusivo y habla en inclusive, todo esto a Dios. Bueno, ahora a Guillermo Moreno le dieron una condena de chiquita, la verdad que suavecita, de tres años, inhabilitación para ejercer cargos públicos por seis años, por falsificar las estadísticas del INDEC. Guillermo Moreno fue el hombre que llevó, a pedido de Kirchner, de Néstor y Cristina, adelante el fraude en el INDEC, que te mentía, ¿no? O sea, Moreno, digamos, le terminó de echar las últimas palas de tierra al modelo de inclusión de matriz diversificada del piripipí, que ese era el nombre pomposo que Cristina le ponía a esto que era nada más que un fraude estadístico. Quiere decir que simbólicamente no quedó nada, no quedó nada del kirchnerismo. Ahora, ¿qué te dicen las encuestas? Te habíamos mostrado una, por ejemplo, de proyección, la encuestadora de Manuel Zunino, su opinión sobre el rumbo de la economía, esto es de julio, de hace algunos días, antes de todo este escándalo Alberto Fernández y justo antes del fraude electoral en Venezuela. Rumbo de la economía incorrecto para el 43,4, correcto para el 36,9, no sabe el 20%. O sea, la gente no está conforme con la marcha de las cosas en lo que hace a la economía que debiera ser el punto fuerte del presidente Javier Milley. Pero vos fíjate, y fíjate cómo ven la gestión, acá tenés la evolución de la gestión de Milley, desde marzo, donde estaba yendo entre el positivo y el negativo, y hoy está un puntito, dos puntitos más negativa, la aprobación, digamos, la desaprobación, quiero decir, que la aprobación de gestión. Quiere decir que la gente ve que las cosas están mal, pero todos estos escándalos, fíjate lo que están mostrando, lo que ya estaban mostrando, insisto, antes del escándalo, en su opinión, ¿quién es el culpable de que estemos económicamente tan mal? Y fíjate, 57,3% el gobierno anterior de Alberto Fernández, solamente el 37,7% el gobierno actual, después hay un 36% que culpa a los sindicatos, 35% a Mauricio Macri, después, por supuesto, hay quienes dicen, no, la culpa es de las grandes empresas, la sinarquía internacional, y qué sé yo. Pero mientras los medios de comunicación sigan informando sobre estos escándalos, mientras sigan exponiendo a cielo abierto esta catástrofe simbólica del kirchnerismo, y bueno, es como que a mi ley se le alinean los planetas o las fuerzas del cielo, porque la gente se resigna, la gente termina, bueno, diciendo, y bueno, paciencia, resignación, no hay otra, fíjate lo que teníamos del otro lado, y fíjate a dónde nos llevó. Yo me voy a sentar ahora con Carlos Fara, pero te pido que, como todos los fines de semana, que te metas en el portal de TN para leernos, con los escándalos de Nicolás Maduro y Alberto Fernández, a Javier Milay se le alinearon las fuerzas del cielo. Y te pido, dos segundos, me voy a sentar con Carlos Fara, y le vamos a preguntar, ¿cuánto tiempo cree que la opinión pública puede aguantar esta malaria económica? O si necesita, todos los días, dame más desastre simbólico del kirchnerismo. Dos segundos. Carlos Fara. Carlos Fara. ¿Cómo puede sobrevivir Milay sin verse muchos resultados de su plan económico, si es que lo tiene? ¿Vos viste las cifras, por ejemplo, en el caso de Proyección? ¿Ves cifras similares? Sí, está claro, digamos que está, obviamente, el aspecto económico es el más crítico, desde ya, porque además la demanda social fue mutando ya hace dos o tres meses de la preocupación por la inflación a la preocupación por el desempleo, obviamente, como fruto de la recesión. Baja un poco la inflación y el resultado es una recesión galopante. Totalmente, porque, digamos, si bien, obviamente, no todo el mundo tiene toda la memoria de los últimos 40 años, pero cuando se creó el plan austral, inmediatamente hubo un boom de consumo. Claro. La convertibilidad, ni hablar, por supuesto. Ese es un dato muy, muy, muy importante y es que no todos los planes de estabilización trajeron necesariamente recesión. La convertibilidad, el plan austral yo no lo recuerdo tanto porque no vivía en Argentina, pero la convertibilidad, me acuerdo perfectamente, fue un boom inmediato y además bestial. No había autos, la gente se mataba por comprar, por consumir. Tal cual, pasó también un poco cuando más o menos después la Habania toma la conducción de la economía, con lo cual, digamos, en general, todas las experiencias que tenemos son que al ratito empezó la reactivación y ahora la reactivación está claro, digamos, lo reconoce el propio gobierno, va a tardar bastante. Va a haber algo, pero no lo vas a sentir en la calle, con lo cual, digamos, la estadística... Habrá algo que no está bien, ¿por qué no logró, o no logró mi ley de caballo de lograr bajar la inflación con un fuerte crecimiento? Justamente porque, no sé, es una pregunta medio esotérica, porque en el inconsciente de los inversores, consumidores, siempre está la posibilidad de que después vuelva al kirchnerismo. Bueno, a ver, no creo tanto por eso, ¿no? Yo no soy economista, digamos, así que no me meto en esos aspectos, pero sí lo que me parece es que, aunque la inflación bajó mucho, pero quizás no tanto como para generar el boom de confianza, que hay una cuestión psicológica en esto, por supuesto, y porque existe, digamos, un poco una duda en los mercados, en los economistas, y por supuesto también en la calle, como vemos los datos, respecto de si esto es sustentable. Claro, vos decís sustentable políticamente. Claro. Entonces vos decís, bueno, tiene sentido, ¿no? ¿Me puedo entusiasmar? ¿Vale la pena entusiasmarme con esto? Bueno, por eso, eso no es lo que le pasó de alguna manera con Macri, que al principio generó expectativas, pero después finalmente quedó claro que iba a volver el kirchnerismo, y volvió de la peor manera, y que ahora estén diciendo eso. Y bueno, pero, ¿qué me voy a jugar ahora si después vuelve algún kirchnerismo? Pero quizás la pregunta es, pero con todos estos bolones, y no sé si tenés la foto ahí, si me podés volver a mostrar ese composé con las caritas, ante toda esta retahíla de crisis, fraudes, escándalos, bochornos, si no quedará medio como enterrado, no sé, para siempre no existe, ¿no? No, para siempre no existe porque, digamos, lo que sabemos que puede lograr, por lo menos 30 puntos, 30% de votos, ¿no? O 37 si fuéramos a la general, pero... Claro, ¿cuánto había sacado Massa? Había sacado 37 en la primera vuelta, después habían juntado 28 en la primaria, pero sabemos que por la legislativa del 21 andas entre 30 y 32%, aun cuando tengas algún desgaste, de todas maneras es un capital importante, ¿no? Sí. Entonces, desde ese punto de vista te diría, me parece que todo lo que pasa, no horada ese núcleo duro, lo que es absolutamente cierto es que con todos los líos que tengas no tenés ninguna posibilidad de captar votos independientes, ¿no? O sea, con esto... Te miras con lo propio y nada más. Sí, 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 los medios a los que mi ley llama ensobrados, siguen informando sobre todo esto a lo largo de, imaginemos, no sé si hay para tanto, a lo largo de los próximos tres años y medio, el kirchnerismo no puede ganar un balotaje. No, 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 en estas condiciones claramente no, eso queda como bastante claro, porque necesitaría, digamos, candidato competitivo, ¿no? Alberto lo fue en el 19, ¿no? Por razones. Los hechos, digamos, lo mostraron. Massa trató de hacer lo que pudo, ganó la primera vuelta, lo cual parecía insospechado, después hizo, obviamente, digamos, a la segunda vuelta quedó lejos. Pero me parece que desde ese punto de vista, si no tiene una renovación, cosa que de corto plazo parece bastante difícil, porque las alternativas que tenés son alternativas kirchneristas, vos mencionabas a Kicillof. Claro, Kicillof. Es una alternativa dentro del kirchnerismo. ¿Cómo lo viste a Kicillof? Que no está, o sea, él creo que dice que es aspirante a candidato presidencial del kirchnerismo, pero ni estuvo en condiciones de tomar una posición frente al fraude de Maduro. Sí, eso quedó flojo en la posición frente al tema YPF y la inversión, absolutamente. Ahora, en estos días, finalmente dijo, bueno, respecto al tema del vato, bueno, estamos en shock, pero no terminó de definirse, o sea, claramente no... ¿Puede ser que Kicillof no hubiese sabido todo esto que le pasaba a Alberto? Bueno, puede ser que no lo supiera, digo, porque, digamos, había, y vos lo decías recién, un montón de rumores sobre la intimidad de Alberto de los cuatro años, de todo tipo y color, no, digamos, la violencia de género. No. Entonces, bueno, no lo sabía, suponemos que no lo sabía, pero el punto es que la suma de todas esas actitudes claramente conspira para convertirte en líder. Y si no sos líder es muy difícil poder ser, digamos, un candidato competitivo, aún del kirchnerismo. ¿Y cómo te imaginas una renovación del peronismo? Digo, porque la hubo después de Alfonsín, finalmente, y ganó Menem. ¿Puede haber una renovación del kirchnerismo, o peronismo, no sé cómo se va a llamar? A ver, a ver siempre puede haber, pero se tienen que dar algunas condiciones. Que Cristina esté desgastada, y claramente, digamos, en el inicio de un ocaso, que no va a ser ni mañana ni pasado, digamos, pero va a ser... Vos decís que no está en el ocaso. No, bueno, es el inicio de un ocaso. El inicio. Eso está claro que es así, porque la experiencia con Alberto salió mal, y parte, digamos, de la derrota electoral tiene que ver con eso, sin duda. Pero vos podés iniciar el ocaso de un liderazgo, pero tiene que aparecer un alternativo. Claro. Kicillof, recién lo comentamos, ella... No lo ves. No, digo, no lo veo. Puede ser un candidato, pero nada más. Pero no un líder que renueve y entonces... Falta todavía. Porque falta todavía el juicio final sobre la expropiación de las acciones de Repsol por YPF, que son 16.000 millones de dólares, el golpe más grande contra la Argentina en toda su historia, y falta que empiecen los embargos. Sí, 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 totalmente. De hecho, con el tema este de que se trasladó el oro a Inglaterra, tenían... hay una duda, ¿no?, legal sobre eso. Increíble, increíble el riesgo que está tomando Luis Caputo y Milley, por supuesto, en llevar oro a Londres cuando tenés un fondo como el Bruford, que en cualquier momento te puede embargar. Un riesgo enorme. Bueno, mencionábamos alternativas. Después, obviamente, a Cristina le gustaría que sea máximo. Nadie quiere que sea máximo, con lo cual es muy... Yo veo las encuestas, no sé si las ves vos, tipo 80% de imagen negativa. Sí, totalmente, totalmente, porque no tiene ninguna característica de liderazgo propio. Entonces, bueno, es imposible. Y después tenías un par de figuras que eran un poco más amables para la clase media, tipo Perotti, que perdió su provincia, de Santa Fe, y un IAC, que perdió su provincia, que fue San Juan. Entonces, básicamente te quedaste sin, dentro de la Liga de Gobernadores... Y había uno de Entre Ríos, ¿cómo se llamaba? Bordet. Bordet también perdió. Bueno, Bordet perdió, sí, porque ganó, efectivamente, ganó Ferigerio, él no se podía renovar, pero bueno. O sea, todos los un poco más presentables del kirchnerismo fueron. Pero perdieron sus provincias y eso ya, en parte, ola, en parte, errores propios. El que no tiene, por lo menos, un distrito, por lo menos, es muy difícil. Es muy difícil porque, digamos, como te paras a una... Tendrías que tener mucho carisma desde un rol legislativo, como para hacer eso. Y, por supuesto, después la figura de masa, digamos que... Todos sabemos que es muy desgastable la opinión pública, pero también sabemos que es muy astuto para hacerse con la que él quiera, digamos... Otra incomodidad muy grande para masa, con esto de Maduro en Venezuela. Es cierto que masa en algún momento dijo que para él Maduro es un dictador. Lo dijo, digamos, antes y durante el gobierno de Cristina. Sí. Pero ahora, en lugar de salir él a decir, vieron, yo siempre dije, mandó a su frente renovador a recordar que él alguna vez había dicho... Sí. Vos que lo asesoraste alguna vez a masa. Si te hubiese llamado ahora y te preguntaba, che, ¿qué hago con lo de Maduro? ¿Qué le recomendabas? No, que hubiera que efectivamente tomara posición. Después hay una cuestión más táctica, si es él o es el frente renovador. De todas maneras, el efecto lo logró, ¿no? Porque todos los medios, empezando por los más grandes, dijeron, masa tomó distancia de Maduro, dijo que era un dictador. O sea que, viste que la... Pero era buena... Porque acá la idea no era, por ahí, tomar distancia, sino cómo te pones bien enfrente. Sí, lo que pasa es que ahí empiezan, digamos, las limitaciones de la ingeniería y de la política. Porque él dice, si la Unión por la Patria se divide, la elección de... no tenemos ninguna posibilidad en el 2025. Ya estamos desgastados, digamos, no tenemos ninguna posibilidad. Entonces, lo mejor es mantener la unidad. ¿Cómo se mantiene la unidad? Volando por encima de la interna entre la Cámpora y Kicillof. Eso te obliga a, digamos, hacer movimiento de cintura. Entonces, hay cosas que te podés permitir y hay cosas que no te podés permitir. Qué dilema, ¿no? Entre la interna de una cosa que está muy complicada ante la opinión pública y tu necesidad de proyectarte como líder diferente a todo eso. Totalmente, totalmente. Porque también es cierto que si vos te pones muy enfrente de alguna cosa, por ahí, digamos, te vas al pasto y salís de la carrera. Dentro de ese andarivel. Entonces, bueno, así es la política. ¿Cuánto movimiento de cintura tenés que hacer para quedarte con el triunfo? Ahora, mientras los ensobrados, para hablar en términos mileísticos, informan sobre cómo se va derrumbando, por lo menos simbólicamente. No hablemos de derrumbe simbólico, porque el poder lo sigue teniendo el peronismo en las provincias, la sin tendencia del conurbano. Esa es la primera minoría en las dos cámaras. Claramente. ¿Qué chances tiene mi ley de comprar suficiente tiempo? Otra de los planetas que se le podrían alinear en las fuerzas del cielo podría ser en noviembre si gana Trump. Vi encuestas de todo tipo, están para los dos lados, más o menos está ahí la cosa. ¿Podría eso, digamos, comprarle suficiente tiempo hasta que llegue Trump? Y después veamos qué es lo que puede hacer para salvar la economía de mi ley. Totalmente. A ver, una primera cosa vos la dijiste recién en la introducción. Si la gente se da vuelta y no ve alternativa, o en todo caso lo que ve es este kirchnerismo, obviamente eso le genera tiempo a mi ley. Y bueno, aguantemos. No sé si está haciendo todo bien, pero, viste, qué sé yo. Mirá lo que hubiéramos que hacer. Es lo que hay. Es lo que hay. Eso, por un lado, te ayuda. La segunda cuestión a tener en cuenta es, bueno, sí, vos podés esperar a que Trump gane, hable con el fondo, todo eso lleva tiempo. Trump asume en enero, ¿no? Ya pasaste medio verano y acá pasar el verano es peor que pasar el invierno. Y hasta que Trump se ocupe del tema, digamos, va a pasar tiempo, ¿no? Desde ya. Hasta que el fondo monetario te acepte lo que Trump le indique. Sí, porque hay también un mito de que el único que maneja el fondo es Estados Unidos. Totalmente. Es el principal, pero no es el único, ¿no? No, no, no. Y tenemos algunos cuantos amigos que nos quieren cobrar cuentas, como los representantes de Alemania, Japón, Países Bajos, y seguramente el de España se las va a cobrar con mi ley. Sobre todo el de Alemania, que es el segundo del fondo, al que mi ley le dijo, te rechazo una visita de Estado porque en una conferencia de prensa dijiste que no le gustó la barbaridad que le dijo a la esposa de Sánchez, el español, ¿no? ¿Qué es esa cosa? Entonces, eso lleva tiempo. En el medio tenés que prender una vela de que no pase nada. O porque hay debilidades del propio esquema económico del gobierno, que eso nunca se sabe, o porque las condiciones internacionales se complican. Se complicaron un poquito. Y en estos días se complicaron bastante, con lo cual la Argentina tiene que ser cuidadoso, cauteloso en el sentido. De todas maneras, si más o menos el gobierno puede, digo, olvidémonos de Trump por un segundo, pero si puede financiarse el esquema económico hasta que aparezca la nueva liquidación de granos en marzo, del año que viene, falta tiempo. Pero bueno, vos decís, por lo menos empezás a sacar una cuenta, una línea de tiempo en ese sentido. Y por supuesto sí creo que de alguna forma, después de la ley de bases, esa es la impresión que empiezo a tener, es que perdió como un poco de ímpetu. Claro, porque finalmente la ley de bases salió. Ahora todavía estamos esperando que terminen de reglamentarla, porque faltan muchas cosas por reglamentar. Y es como que, y bueno, y lo único que la gente ve es, bueno, la inflación baja un poquito, pero los precios siguen subiendo, la recesión sigue o se profundiza. Por supuesto, tiene algunas cosas que son debates interesantes en el Congreso. Por ejemplo, la boleta única en papel, que pareciera que está más cerca de salir, la discusión sobre la penalización, digamos, a los menores por delitos. Muy popular, ¿no? Muy popular. Vi una encuesta, no me acuerdo de quién era, que te mostraba que el argentino se volvió anti-zafaroniano. Y totalmente. O sea, mano dura. Es lógico, es lógico. Es lógico. Y algunas cosas más. Pero bueno, entra en el trámite legislativo complicado, en un trámite legislativo en donde los dialoguistas no quieren ser tan concesivos. Entonces, digo, esto es un... Sí, encima escupiendo la Macri por todos lados. Claro. Entonces, digo, esta era una mesa de cuatro patas, la Libertad Avanza, el Pro, el Radicalismo, Pichetto y otros federales, con que una sola pata de esa mesa se caiga... Ya no conseguís más leyes. No conseguís más nada. Carlos Fara, bueno, sumamente interesante. Y vos seguís viendo la obra de Maquiavelo. En Arcor trabajamos a través de una gestión sustentable, innovando en cada uno de nuestros productos para que todas las personas podamos vivir mejor.